A la vista tenemos la unidad que ingresa al corralón, es una Krayle Ram 2012 blanco con un inventario 15BR1001, o es inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, la defensa dañada de la parte de enfrente, la parrilla en buen estado, no presenta unidad de luz derecha por el mismo impacto, la unidad de luz izquierda si la presenta en buen estado, el cofre se encuentra golpeado, el parabrisas cuarteado, está estrellado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, llanta delantera con ring en buen estado, salpicadera en buen estado, puerta con cristal en buen estado también. Vamos a darnos la vuelta, para checar su parte de atrás. Aquí vemos un tapón de gasolina, si lo presenta, espejo exterior en buen estado. Llanta trasera sin aire, un poco lisa, costado de batea en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa de batea en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la defensa en buen estado, no presenta los sensores de reversa. Tenemos el lado derecho de la unidad, calavera derecha en buen estado, costado de batea en buen estado. La llanta con ring en buen estado, igual su llanta está lisa, puerta con cristal en buen estado, espejo exterior en buen estado. La salpicadera golpeada por el impacto. Su llanta ahí se vemos dañada con todo y ring. Desprendida por el mismo impacto. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es automática. Tenemos su llave de encendido, se abre el suite, la llave está atorada. Bolsa de aire accionada por el mismo impacto. Estéreo, original de agencia. Los asientos, el asiento delantero, los dos en buen estado. En la batalla encontramos la lodera, delantera derecha toda rota. La unidad de luz, aquí la vemos, también está toda rota. Tenemos el motor de la unidad. Aquí vemos su batería. Aquí vemos la computadora. Vamos a checar el nivel de aceite de transmisión, marca buen nivel. Este es aceite de transmisión. El ventilador se ve en buen estado, al igual que el radiador, en buen estado. Aceite de motor, marca buen nivel. Buen nivel de aceite de motor. El motor se ve completo.